hola y bienvenidos a todos aquí al canal llena tus bolsillos y nos encontramos en un vídeo en el que vamos a hablar un poco sobre un apartado que es muy interesante dentro del agua led coin base que es una plataforma donde nosotros podemos cobrar desde las distintas páginas que trabajamos y que nos pagan en cripto monedas una plataforma que poco a poco ha ido creciendo evolucionando ha ido añadiendo más monedas e incorporando secciones que están bastante bien la que toca hoy hablar es de coinbase earth es un apartado donde nos de vez en cuando sacan una oferta una promoción donde nos regalan una cantidad de monedas de nuestras producciones de monedas que van a incorporarse a la plataforma y por simplemente contestar seguir un pequeño lecciones y que suelen ser un vídeo de dos minutos y un texto de un 12 párrafos no muy grandes y con una pregunta automáticamente nos irían pagando además tiene sección de referido donde se invitamos y hacen esa misma eso sí es el mismo esos mismos pasos van a ser van a pagarnos todavía aún más monedas la sección de coinbase er nos vamos a dirigir a coinbase se encuentra nosotros esto es el panel principal bajaríamos y aquí en la sección de conseja cripto monedas gratis con coinbase pero vendríamos aquí una cosa que hay que comentar de este apartado es que algunas de las veces poder vamos a poder inscribirnos en estas promociones al momento y en otras entraremos en una lista de espera donde cuando estemos cuando nos llegue nuestro turno recibiremos un email con el link para poder acceder a esta producción bueno pues estamos aquí en coinbase en el apartado de monedas gratuitas y aquí como podéis ver aquí abajo todas estas las olas han regalado nos están regalando ahora mismo aquí vemos por aquí abajo vamos a empezar 0 x básica atención toquen de tacas estera estela lumens como podéis ver aquí dice que podemos conseguir hasta 50 dólares en monedas de eos y aquí en monedas de estela lumens dais tezos orchid compound kyber y celo como podéis ver si nos da el botón de ver nos entraríamos aquí y aquí nos da tres lecciones que para poder hacer los pasos para poder completar estas producciones serían los siguientes nosotros aquí pone que ya reclado porque ya lo he hecho pero simplemente entraríamos en la lección 1 aquí nos aparece un vídeo un vídeo aplicativo una pequeña información aquí abajo y aquí tendríamos una pregunta una pregunta que está relacionada con el vídeo que has visto y con el texto que te aparece aquí abajo con lo cual es bastante sencillo de completar correctamente eso sí si fallamos la pregunta no recibimos el dinero es una pregunta y al momento nos haría ningún ingreso de nuestro balance parte la elección 2 y con la elección 3 en algunos hay incluso 45 elecciones volveríamos atrás como podéis ver lo que os he explicado antes aquí por ejemplo en compón yo ya me ha unido a la lista de espera y cuando llegue mi turno pues podré reclamar estas monedas muchas veces estaremos en esta parte en esta en este tiempo de espera porque hay muchas solicitudes y siempre hay que decir que hay un límite de monedas que nos dan en cada promoción si nosotros sí bueno si la moneda ya han sido reclamadas todas la cantidad que tenían disponible pues en este caso no podríamos acceder pero lo importante es siempre entrar a esta sección y poder describirse lo antes posible ver si hay novedades y reclamar las monedas en cuanto podamos pruebas de que sí que estaban pagando pues nos diríamos aquí a poner principal y por ejemplo la han visto orchid post orchid jueves aquí he recibido tres pagos en total son unos tres euros con 70 de esta moneda pero si os dais cuenta y ahora mismo tendría 19 con 81 es decir que he doblado la cantidad que tenía porque la moneda ha incrementado de precio con lo cual es muy interesante en que la moneda no sea muy conocida y no tengáis mucha información sobre ella si es una moneda que os regalan escribiros hacer los pasos recibir el dinero que puede pasar estas cosas que la moneda suba de precio y no tengamos aquí poder en este caso o intercambiarla con otra moneda pasarla a la moneda de nuestro país ya sean euros o dólares y mantenerla aquí para ver si sigue subiendo esta moneda otra prueba básica atención toque que tengo 4 de 0 89 de cada cada una pues como podéis ver sí que están pagando además como es todo a través de coinbase el pago se hace instantáneamente no hay nada de espera y siempre os recomiendo que de vez en cuando entréis al apartado de con base en y busquéis monedas que estén disponibles para reclamar es muy interesante porque son monedas gratis nosotros no tenemos que invertir absolutamente nada y son sencillas de conseguir responder una pregunta y en este caso invitar a gente que haga ahora mismo el mismo proceso y podemos ganar pues como habéis visto hasta 40 o 50 dólares de un solo una sola tacada sin hacer prácticamente nada simplemente invitar a gente y completar los pasos que os he explicado espero que esta información sobre coinbase si tanto si la conocíais como si no os haya resultado de utilidad cualquier duda sugerencia abajo en los comentarios la podéis dejar y nos vamos viendo a quien llena tus bolsillos en siguientes vídeos ya sean de este tipo de nuevas páginas pagos o tutoriales un saludo a todos adiós